Bueno, la actividad que se está realizando hoy por parte de la administración municipal con habitante de calle pues tiene el apoyo tanto de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal como de la Gobernación de Cundinamarca como el Hospital de Tengo, en el cual ellos nos traen hoy bacteriólogas y un médico el cual está haciéndole pruebas rápidas de laboratorio a los habitantes de calle. Se está haciendo consulta con ellos, los que necesitan atención o algún tipo de curación por sus dificultades en salud se les está realizando. También se les está haciendo una canalización para el Sistema General de Seguridad Social para brindarles ese derecho a la salud que toda persona tenemos acá en Colombia. Bueno, ¿cómo ha sido la participación de los habitantes de calle? Vemos que el día de hoy han llegado muchos dispuestos a todos estos servicios que les están dando el día de hoy. Sí, estamos súper contentas realmente porque ha sido muy receptivo esta actividad para ellos. Hemos salido con acompañamiento de la policía a llamarlos, a traerlos directamente. Se han traído en los carros de la policía y de la administración municipal. Solamente con la disponibilidad de ellos no se ha obligado a ninguno a estar con nosotros. Y sí, es una actividad muy bonita que estamos haciendo hoy. Y hemos encontrado muchísimos habitantes que han sido receptivos a nuestro llamado, en el cual están disfrutando no solamente de actividades en salud, sino también recreativas, nuestras culturales, donde ellos también han podido distraerse un poco el día de hoy y salir de su rutina habitual. Bueno, me encantaría que le diera un mensaje a toda la comunidad que nos está viendo en este momento para que nos pensemos en el hecho de que el habitante de calle también piensa, también siente, también hace parte de nuestra sociedad. Y precisamente basándonos en eso, tenemos que aprovechar, a compartir con ellos, a aceptar que hacen parte de nuestra sociedad y por supuesto también a valorarlos como personas. Sí, es un llamado muy importante porque estas personas realmente necesitan el apoyo de cada uno de nosotros individualmente en lo que nosotros les queramos ofrecer, pero el día de hoy nos damos cuenta que ellos necesitan de un cariño y un amor que les podamos dar cada uno de nosotros. Ellos han sido muy amables y cordiales con nosotros, ninguno ha sido grosero, ninguno ha tenido de pronto agresividad con alguno de los funcionarios de la administración y con lo de la policía. Nos damos cuenta en las actividades que han realizado que son personas que realmente son muy cariñosas con uno siempre y cuando uno les demuestre que no les tiene miedo porque pues realmente sí están viviendo una situación, pero no todos nos van a atacar a nosotros como en algún momento lo pensamos. Cuando ellos pasan a su corte de cabello, cuando ellos ven el cambio, verles esa sonrisa de cambio que han tenido para nosotros como profesionales es muy gratificante.